Y la hermana estaba tan contenta que rompió el globo y entonces Albertico se enojó y dijo no, 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 ¿por qué hiciste eso Ruth? Ese era mi globo, me lo vas a tener que pagar, ahora me lo paga, todo se rompió en mil pedazos y dice me lo vas a pagar, y dice ya no, estoy ahorrando para mi muñequita, no, tráeme lo que tenga y que le trae un dólar, ese me costó tres dólares, me vas a pagar el resto después, ya Ruth se salió muy triste al patio, estaba llorando, ya no tengo para mi pelota, y entonces que la ve la señora Méndez, ¿por qué llora Ruth? Es que jugué con el globo de Alberto y se lo rompí y ahora quiere que se lo pague, ya le di mi dólar. Y la señora Méndez se acuerda que lo acababa de perdonar, dice ah, déjame voy a hablar con Alberto, Alberto ven, ¿sabes? Lo que te había perdonado de pagarme el vidrio de cuarenta dólares, no, ahora me lo vas a tener que pagar, porque tú le estás cobrando a tu hermanita Ruth el dinero, lo recibiste. No, dice, ¿sabes? Tenemos que aprender a perdonar. Y yo te había perdonado, dice, quiero que ahora me lo vas a pagar y vas a trabajar por ello, cada día vas a recoger toda la hierba de mi jardín, ¿saben? Todos en algún momento hemos pecado, hemos fallado, hemos hecho algo que no. Y si no, miren, a ver hermanos, alguien que no, alguien que haya pecado puede levantar la mano, que haya hecho algo malo. No, 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 que haya pecado, alguien que haya pecado. Todos hemos faltado, pero todos hemos sido perdonados, porque hemos pedido perdón, hemos dicho perdóneme, como lo hizo primero Alberto y también lo hizo su hermanita, pero nosotros necesitamos aprender a perdonar y saber que Dios nos perdona. Yo les traigo aquí un globo a cada uno de ustedes para que se acuerden de que Dios los perdonó a ustedes. Pueden pasar a su, a su, a su, a recoger su globito y recogen un, un papelito. Queremos que estén atentos con este papel, escribiendo sin hacer tanto ruido. ¿Alguien faltó? Ahorita trae, los, vayan a sentarse y ahorita a los que, a los que se, a los que se, les faltó, siéntense aquí, en la banca y los demás vayan a sentarse. Si a alguno le faltó su globo, siéntense aquí, se lo van a traer. Los demás, siéntense en su, en su banca. Gracias. Bueno, yo también quiero ser perdonado. ¿Y quién no quiere ser perdonado, verdad? Que se inscriba abajo, perdonado por la sangre del Señor Jesús. Qué hermoso va a ser ese día. Bien, hermanos, los anuncios son muy interesantes. En primer lugar, no quiero decir eso de importancia, pero todos son importantes. Hoy día tenemos el seminario SAL, graduación. ¿Saben qué? Cuando empezamos, la iglesia estaba llena ya en Anaheim, llena. Pero no todos llegan al final. Y eso nos da una lección. No nos cansemos de correr la carrera cristiana. Yo estoy hasta el fin, dice el Señor Jesús. Nosotros también tenemos que llegar a la meta, al final. No quedarnos atrás. No quedarnos rezagados de decir, pues ya no puedo, ya no puedo continuar la carrera. La carrera cristiana es la mejor. Y todos podemos alcanzarla porque vamos a tener, ¿qué? Una corona de oro, la cual nos dará el Señor Juez Justo, dice. Muy bien. Entonces, esta tarde tenemos la graduación de SAL. Yo no sé cuántos van a venir, pero es un buen grupo. Hemos aprendido bastante a través de todo el tiempo que SAL ha empezado esta campaña hermosa. Y, pues, lamentablemente hay algunos de ustedes o de nosotros que no hemos asistido. Y la recomendación es si hay otro seminario que está, hay que ir todos. Bien. Hay otro programa que ya empieza, hermanos. Y me acaban de dar este volante, que es el seminario, la semana de la familia. Y recordemos que la familia es el núcleo de la sociedad. Lo que pasa en la casa, pasa también en la iglesia. Los problemas de la casa a veces los traemos acá a la iglesia y a veces tenemos problemas en la casa y tenemos problemas con los hermanos acá. Por eso es importante venir. Va a ser dado por los talentos que tenemos en la iglesia. Y también algunos invitados como el pastor Leslie Aragón. Bueno, pues, no digan, no, pues, ese hermano ya lo conozco. Ya no voy porque predica él. No, hermanos. No importa. No vean a la persona. Vean al mensaje que la persona da, aunque sea la persona más humilde. Venga y vengamos. Apoyemos a esta campaña del ministerio de la familia. Y vamos a crecer en Cristo. Recordemos que tenemos que llegar al final. Y estos son empujaditas que nos dan. Sigue, sigue, sigue. No te canses. Así que esto empieza ¿cuándo? El 22. Hoy con la predicación del director de hogar y familia. Así que hoy día empieza y termina el próximo sábado. Bueno, dicen algunos, yo vengo hoy día y el próximo sábado también. No, 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 no. Toda la semana, hermanos, toda la semana. Y miren los títulos que están, a mí me parece excelente. Rescatar, rescatando valores. Sigue el plan, no sigas atrás. Más, el verdadero plan de rescate. Dios ya prometió y aprovechó el verdadero plan que se renueva cada día volviendo a casa. Y cada día va a haber, hasta va a haber, ¿qué? Hasta pupusas va a haber. ¿Qué más? Hay algo, ya más no se puede pedir más, hermanos. También mañana, a las seis de la mañana, hay un grupo, un grupo muy bueno, hermanos. No porque seamos buenos nosotros, porque Cristo es bueno, que nos trae. A las seis de la mañana estamos acá. Quiere decir que por lo menos nos hemos levantado a las cinco de la mañana. Y otros que viven un poquito más lejos, un poco más temprano todavía. Si puede, claro que se puede. Si hace esfuerzo, se hace esfuerzo. Porque la salvación no es cosa fácil, hermanos. Tenemos que entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto. Eso quiere decir que yo tengo que poner mi parte. Bien. Hay otros. Aquí tenemos. Ah, déjeme ver dónde está esto. Tenemos un. Una cena de la amistad de los jóvenes. Esto va a ser el próximo sábado, el 29. Será una hermosa noche de compañerismo y crear nuevos amigos, lo esperamos. Esto es para toda la iglesia. La vez pasada hubo algo similar, pero hubo un equívoco. Y algunas personas dijeron, no, esto es para los jóvenes nomás. Y algunos se fueron, pues. Pero esta vez ya me confirmaron que es para toda la iglesia. Va a ser un. Va a ser una cena, un banquete. Y sabe cuánto va a costar. Simplemente cinco dólares. Que no es nada. Si yo voy al McDonald's y me cuesta seis, lo mínimo que puedo pedir. Seis o siete por ahí. Así que. Especialmente vengamos para apoyar a nuestros jóvenes. Bien. Hoy día en la tarde también, no sé, va a haber obra misionera. Aquí está el director de obra misionera. Siempre a la vanguardia de esto. Bueno, tenemos los cultos los miércoles. Los miércoles, ¿saben qué, hermanos? Hay un fenómeno que pasa. Caras conocidas. Caras conocidas. Alguna que otra visita. Pero no pasamos de allí. ¿Por qué será? Claro, algunos dicen, yo trabajo en la noche. Otros me apoyan, yo voy a la escuela. Es tan ex. Pero después, los demás. No, estoy muy cansado. Y como ese canto, muy cansados, vamos ya. Pero tenemos que llegar a la meta, hermanos. Tenemos que hacer esfuerzos. Tenemos que alimentarnos cada día del Señor Jesús, de su palabra. Imitar a Jesús. Y cada cosa es buena. Porque no va a traer una lección. No se me pasa más. Ah, el campamento de varones. El campamento, ya me iban a dar un coscorro. El campamento de varones es del 17 al 19 de abril en Pine Spring Ranch. Campamento de varones. Pero antes de eso viene también del 3 al 5 de abril. O sea, no, las damas no se quedan atrás. Retiro al Ministerio de la Mujer. Esto va a ser allí en la conferencia. Así que damas, vayan a la conferencia. Es del 3 al 5. Yo creo que hay personas invitadas, muy capacitadas para hacer esto. El resto, pues, la escuela sabática siempre a las, como siempre, como siempre, también hay muy pocas personas. Y esto para que voy a ir temprano al Señor. Al Señor no vamos a ir temprano, hermanos. Vamos a allí estar presentes. Cuando ya se pase lista y mi nombre, no, Señor, espérame un ratito. Llegué tarde. Acá podemos llegar tarde, pero no conviene llegar tarde allí. Y si nos acostumbramos a llegar tarde acá, a nuestro nombre puede ser borrado. Que se nos bendiga. Un feliz sábado. Bueno, es el tiempo de recoger los diezmos y las ofrendas. Los diáconos. Perdón. Feliz sábado. Bueno, disculpen, hermanos, pensamos que iba a haber video, pero vamos al reporte. Feliz sábado, hermanos. Este, aquí tenemos el reporte de enero. No sé si pueden ver muy bien, está un poco chiquito, pero de diezmo se recogió 11,441 dólares con ocho centavos. Y ofrenda local, lo ven acá abajo, en ciento veintiséis en rojo, cinco mil setecientos dos dólares con ocho centavos. Y tenemos varios departamentos que han donado, como aventureros, repairs, the poor, evangelism, pathfinders, y escuelas sabbaticas también. So, vemos que hay algunos hermanos que dan evangelismo, dan aventureros, dan a pathfinders, aparte de sus diezmos y ofrendas. Entonces, les animo, hermanos, que si quieren apoyar algún departamento, lo pueden poner en el sobre. Pueden poner aventureros o pathfinders, evangelismo, reparamientos de la iglesia, y ese dinero va a ir al departamento indicado. Ok, este, next slide, please. Hermanos, para los gastos, este mes, solamente les quiero compartir el gasto mayor que tiene la iglesia, que es la aseguranza de propiedad y la aseguranza general que por ley la iglesia debe de tener. Puse una comparación del año pasado, 2019 y 2020, so, este año subió casi tres mil quinientos dólares más de aseguranza nada más. So, la iglesia, recuerden, este dinero se paga de todas las ofrendas, nada más ofrendas que se reciben en la iglesia. Es por ley que la tenemos que tener y, pues, este es el gasto más mayor que ahorita tiene la iglesia, aparte de todos los demás gastos mensuales, como agua, luz y todo lo general. Una cosa que sí queremos compartir, hermanos, con ustedes es el sobre de diezmo. Este, hemos recibido sobres así, que, pues, no sé, ¿tú entiendes? No se les entiende, hermanos. Y, por favor, pueden poner su nombre claro, aunque se tomen más tiempo. Este, es muy importante, hermanos, porque así se entra en el sistema de nosotros y de la conferencia. Y, pues, así, hermanos, no, no, no podemos saber de quién es. Entonces, aparte, no, no, este, no pongan, por favor, sus iniciales. Hemos recibido muchos sobres que nada más ponen su inicial, hermanos. Necesitamos su nombre completo. El primer nombre y el apellido, por favor, que se pueda leer. Y también hemos recibido sobres que, como, por ejemplo, en ciento veintiséis o en el número uno, tienen solamente una palomita. Entonces, necesitamos que si pueden poner la cantidad en ese espacio, en vez de una palomita, o a veces ponen cien por ciento o cincuenta por ciento, y necesitamos la cantidad correcta, por favor, hermanos. Es más fácil para nosotros y también para la conferencia, porque ellos también hacen sus datos. Recuerden, hermanos, el sobre que ustedes, donde ponen su información, ese se manda por correo para allá. Entonces, nosotros no podemos hacer ninguna corrección de cómo va su nombre. Así como nos lo entregan, así lo mandamos. Entonces, nada más les pedimos que este año consideremos eso. Y ya por último, nada más compartir este pensamiento. Dios ha establecido el sistema de la beneficencia para que el hombre pueda llegar a ser semejante a su creador, de carácter generoso y desinteresado, para que al fin pueda participar con Cristo de una eterna y gloriosa recompensa. Amén. Ya, por ahí escuché. Sí, gracias. Hermanos, ya llegaron los recibos de los impuestos. Yo sé que muchos los estaban esperando, pero tuvimos un pequeño accidente. Los obres sí los recibimos a tiempo aquí en la iglesia. Al parecer alguien firmó y la caja se quedó afuera. Es responsabilidad de todos, hermanos. Si ven una caja afuera y tiene la dirección de Broadway, por favor, díganle a un diácono para que la puedan meter adentro en la iglesia donde va a estar segura. Hoy los vamos a repartir. Al final del servicio se pueden acercar con Daisy, conmigo. Vamos a estar allá afuera y con nuestra hermana Soto. Vamos a repartir todos los sobres. Ahora sí, es el tiempo de recoger los diezmos y las ofrendas. Oídemos a los diáconos y diaconesas que pasen. Probad y ver. Historia de hoy. Misionero contribuyente. Me gustaría compartir algo contigo que ocurrió hoy en mi consultorio. Me di el tiempo de revisar un video de evangelización que la iglesia hizo al otro lado del mundo. Y el video que vi era del trabajo de una familia pastoral en Mongolia que la iglesia mantiene con el objetivo de evangelizar ese país. Y recordé que siempre tuve las ganas de participar en un proyecto misionario en algún lugar distante con varios desafíos para predicar la palabra de Dios. En ese momento yo también estaba mirando la aplicación del celular para hacer las transferencias a la iglesia del diezmo y también la ofrenda. Entonces pensé, yo no puedo ir a Mongolia debido a varios compromisos que tengo aquí, pero tengo la certeza de que mis ofrendas sí irán. Y es como si yo viajara junto a ellas, haciendo el trabajo de misionario. De esa forma, la voluntad de Jesús se está cumpliendo y la evangelización está llegando a los confines de la tierra. Y mientras estemos aquí, mi amor, iremos fortaleciendo nuestra fe y cumpliendo la misión de la mejor forma posible. Nariña, Raquel, Yasmin, llegó un video de Mongolia. Hoy voy a mostrarles un poco de todo el trabajo que realiza la iglesia adventista aquí en Mongolia como resultado del proyecto Misionarios para el Mundo. Nuestro primer objetivo era plantar una iglesia en la región de Nisir, en Ulan Bator, capital de Mongolia. Comenzamos arrendando un departamento y allí montamos un núcleo que sería la base de nuestra futura iglesia. El trabajo prosperó y compramos un terreno. Los hermanos acogieron la idea de la construcción y por la gracia de Dios alcanzamos el desafío. Hoy tenemos un lindo templo, una congregación con alrededor de 40 miembros. Es muy gratificante ver la alegría de los hermanos que fueron acercados al reino de Dios. Otro proyecto que cabe destacar fue la construcción de un estudio de grabación de video. Aprovechando que la población joven está completamente conectada a internet, encontramos allí una gran oportunidad para predicar el evangelio eterno a través de las redes sociales, produciendo materiales evangelísticos tanto en el idioma como en la cultura mongol. Fue creado y entrenado un equipo de producción y hoy, después de dos años, ya se produjeron muchos programas. Y ahora le quiero mandar un abrazo a un hermano muy especial que vive allá en Brasil, en la ciudad de Brasilia. Doctor Fernando, usted tiene absoluta razón al decir que una de las maneras de predicar el evangelio sin necesitar ir al campo misionario es a través de nuestros recursos financieros. Cuando participamos de la adoración a Dios a través de los diezmos y las ofrendas, estamos apoyando de manera directa al evangelismo mundial. Muchos hermanos no pueden estar presentes en proyectos misionarios muy desafiantes, pero su ofrenda puede alcanzar a personas de cualquier lugar de este planeta, hasta en los últimos rincones del mundo. Alabado sea nuestro Dios, por su fidelidad. Y ahora quiero invitar a toda la iglesia a participar de ese momento especial de adoración, a través de nuestros diezmos y las ofrendas. Probad y ved. Padre celestial, aquí estamos, Señor, en esta mañana, Señor, alabándole, glorificándole, Señor, porque usted es nuestro Dios, porque usted merece toda la honra, la gloria y nuestra adoración, Señor. Padre, queremos hacerlo a través de estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que hemos traído con corazón alegre y agradecido, porque usted es sumamente fiel con nosotros, Señor, a darnos tantas bendiciones y merecerlas, Señor. Padre, pedimos que esté con cada una de las personas, Señor, con cada uno de ellos, las personas que no tienen por alguna razón la oportunidad, Señor, pueda usted darles el sustento, Señor, y la fe necesaria para entender que usted está al control de sus vidas, de sus finanzas, de todo, Señor. Pero lo más grande, lo más valioso que tenemos es nuestro corazón, nuestra voluntad, Señor. Tómela en sus manos y haga conforme usted quiera, Señor. Que estos diezmos, estas ofrendas puedan cumplir el propósito por el cual son apartadas, Señor, y que también perdone nuestras faltas y muchas veces no hemos rehusado a regresarle, Señor. Hacemos este compromiso pidiendo su dirección, su Espíritu Santo, para poderlo cumplir. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Traían el silencio, presentes al Señor, Su amor, su amor humilde y puro, les daba gran valor. Palabras de consuelo y hechos de bondad, Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Nos ponemos de pie, por favor. A nuestro Pobre Dios, Hacemos nuestra voz, Gloria a Él, Al nuestro Amor que Dios, al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos lo peor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me llamó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevó a ti mi voz, gloria a Él. Oh, celestial purgón, demuestraste el amor, de Cristo mi Señor, gloria a Él. Feliz sábado, hermanos. Vamos a leer Génesis, versículo primero, capítulo 26 al 27. Y la palabra de Dios dice así. Los que tengan la Biblia, por favor, la pueden acompañar a leer este versículo, que es muy bello. Sí, es posible. La palabra de Dios dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señores, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y imagen de Dios, lo creó. Varón y hembra también los creó. Leo en Jeremías 29, 12 y 14, dice así. Dios nos ha dado el recurso de la oración, ¿verdad? Y nosotros oramos en nuestras casas, pero ahora tenemos la oportunidad de orar como pueblo, ¿sí? Y me hicieron llegar una petición del hermano, el señor Aurelio García, que lo incluyamos en nuestras oraciones porque va a tener una cirugía. Y también, hermanos, nosotros tenemos muchos agradecimientos, ¿no? ¿Por qué abrirle nuestro corazón a Dios? Pero también tenemos peticiones. Y en este momento les voy a invitar a que nos postremos de rodillas para alabar y honrar el nombre de nuestro Dios a través de la oración. Oremos. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Grande es Jehová y digno de supremo Lord. En esta hermosa mañana, Padre, que en tu infinita misericordia nos has regalado un día más de vida. Señor, nos has dado la oportunidad tan grande de poder estar aquí como pueblo, como tus hijos, Señor. Nos venimos para alabarte, honrarte y glorificarte. Señor, perdona todas nuestras faltas y perdona todos nuestros pecados. Límpianos y lávanos en la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita y que borra los pecados del mundo. Padre amado, de una forma muy especial, traemos a ti, a nuestro amado hermano Leonardo Urbina, Señor, que en esta mañana va a ser el expositor de tu santa palabra. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo inunde su mente y su corazón y que tú, oh Padre, en esta mañana le ayudes a trazar correctamente tu santa palabra. Señor, que el mensaje que él traiga para nosotros en esta mañana sea el mensaje que el cielo ha probado, Señor. Señor, dale una porción doble de tu Espíritu Santo y permítele, Padre, que se esconda atrás de la roca que es más fuerte que él. Cristo Jesús, nuestro amante salvador. Ahora, Padre, humildemente, pero con toda nuestra fe, con toda nuestra confianza y con toda nuestra esperanza puesta en ti, oh Dios, pongo todas las peticiones de tu pueblo. Señor, las peticiones que están en lo más profundo de nuestros corazones, las pongo delante de ti, Señor, sabiendo que tú nos vas a contestar más abundante y grandemente de lo que estamos pidiendo. Recibe la honra, la gloria, el poder y la fortaleza. En Cristo Jesús, nuestro amante salvador, lo rogamos. Amén. 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 Oh, Señor, al orar, mis problemas quiero entregar, a tu trono de gracia llegar, y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor y al postre humilde ante ti. Oh, Señor, escucha mi oración. Feliz sábado, familia de Dios. ¿Cómo se encuentran hoy? Amén, amén, amén. Pues, hermanos, como saben, estamos empezando nuestra semana de la familia y es para mí un gozo y un gran privilegio el poder compartir este tema con ustedes hoy día. También quiero aprovechar, hermanos, para hacerles la invitación, que nos acompañen, que estén con nosotros toda esta semana. Como ya pudieron darse cuenta, los temas que se van a tratar, los temas que se van a desarrollar en el transcurso de la semana son temas de interés, son temas muy importantes y sobre todo, hermanos, son temas donde nosotros vamos a poder recibir una gran bendición, hermanos. Estamos hoy día, el enemigo ha atacado, está atacando terriblemente el pueblo de Dios a través de la familia, hermanos, y es cuando más necesitamos ahora, hoy día, la dirección del Espíritu Santo y así poder llevar nuestras familias hacia el plan que Dios tiene originalmente para las familias. Hermanos, así que al final del tema les vamos a estar dando un poco más acerca de los días en que se van a llevar a cabo para que así nos acompañen, para que inviten a sus familias, para que inviten a sus amigos, que vengan y se unan con nosotros. Les repito definitivamente que esta va a ser una semana bendecida abundantemente. Bueno, hermanos, y pensando precisamente en esta semana de la familia, hace unos días atrás fui a que me cortaran el cabello, tratando de estar de acuerdo a la ocasión, ¿verdad? Y saben, lo curioso, lo curioso de ese día fue que la señora, la que me estaba cortando el cabello, empezamos a platicar. Tuvimos una conversación y yo la noté a ella con un semblante alegre, la noté a ella diferente, que se miraba que estaba contenta. Yo no le pregunté, ella me decía que estaba muy emocionada porque su sobrino había decidido casarse. Y entonces dije, bueno, pensé en mí, bueno, a lo mejor ha de querer mucho al sobrino porque se ve que está tan emocionada porque el sobrino se va a casar. Pero, hermanos, fíjense el detalle. El detalle es que el sobrino había tomado la decisión de casarse después de 10 años de noviazgo. Imagínense, hermanos, 10 años de noviazgo. Yo no sé si hubiera podido aguantar tanto tiempo. Yo no sé con mi esposa cuántos años, dos años, ¿verdad? Dos años, hermanos. Dos años y créanme que yo estaba desesperado porque yo ya quería, yo ya quería casarme con ella. De hecho, hermanos, yo quise casarme con ella desde el momento que yo la vi por primera vez. Yo supe que ella era la mujer que Dios había puesto para que formara mi hogar. Así que, este, me hizo sufrir por dos años, pero al final, pues, estamos casados, bendecidos con dos hijos preciosos, ¿no? Pero, lo curioso de esto, les platicaba, es de que, según la plática de la señora, en realidad esta pareja no estaba tan convencida de casarse, pero fue tanta la insistencia de las familias de ambos lados que, pues, ellos decidieron casarse. Les estoy hablando de jóvenes, bueno, no tan jóvenes, pasados 30 años, profesionistas los dos. La idea de ellos era que una vez que ya, ahora ya son profesionistas y están ejerciendo sus profesiones, entonces ellos quieren disfrutar, por alguna manera, así decirlo, de ese, la recompensa de ese esfuerzo, ¿no? Ahora ellos ya están trabajando y a ellos les gusta mucho viajar. Ellos, ellos les gusta viajar, van a otros países, a varios, a varios estados de este país. Entonces, este, yo me pude dar cuenta que, en realidad, el formar una familia no era una, no era una prioridad en su vida. Mucho menos, mucho menos el de, el de tener hijos. Y es que, y es que, y es que, fíjense, hermanos, hoy en día es tan común ver esa clase de personas. O sea, hay muchos jóvenes, muchas personas, personas adultas, muchas gracias. Hay muchos jóvenes y muchas personas adultas que, que, que sus prioridades son otras. Sus prioridades son otras, no es la de, no es la de formar una familia, ellos piensan otra cosa. O sea, incluso, incluso hay mujeres que no se imaginan teniendo hijos. A tal caso, hermano, que incluso hay hombres y mujeres que el solo hecho de, de pensar en formar una familia les aterra. Y es que, ¿saben, hermanos? Hoy en día, el concepto de familia, hoy en día el concepto de familia está tan distorsionado. Hoy tenemos, hoy tenemos, hoy tenemos, hoy existen más bien, hoy existen familias de todo tipo, hermano. Hoy existen familias de todos tipos. Por mencionar algunas, tenemos las familias poligamias. Estas familias están representadas, están compuestas, que generalmente es por un, por el, por el, por el hombre que tiene un, que tiene más de una mujer. También tenemos, hermanos, las familias monoparentales. Estas familias monoparentales están compuestas por, por nada más una, un, un miembro de la familia, es decir, un, un esposo o una esposa, ya sea que es viuda o dejada, que está al cuidado y a la educación de los hijos. También tenemos, hermanos, familias enlazadas, perdón, familias ensambladas. Tenemos en familias ensambladas, en este grupo están aquellas, aquellas personas que por lo menos uno, uno del cónyuge, tiene hijos que vienen de otro matrimonio y de esa manera se ensamblan. Y también tenemos, también existe, hermanos, una familia que yo pienso hoy en día está, está agarrando mucho auge, está creciendo, como no tienen idea. Y es, y hoy en día es muy común verla, que es la familia homoparental. Esta familia homoparental está compuesta, fíjense bien, esta familia homoparental está compuesta por, por, por personas, por cónyuges del mismo sexo. Es decir, que es hombre con hombre, mujer con mujer, que estas personas son las que ahora hoy en día están, están criando a los hijos. Como pueden, como pueden ver, hermanos, decía al principio, o sea, el, 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 el concepto de familia está totalmente distorsionado. Pero me pregunto, hermanos, ¿será que, será que habrá, será que habrá algún concepto de familia que sea adecuado? ¿Será que hay un modelo de familia que se debe seguir, hermanos? ¿O es que simplemente, o es que simplemente debemos de seguir lo que dicta nuestro corazón? ¿O es que, o es que acaso tendremos que seguir lo que, lo que estas personas de allá afuera, los influencers, nos están diciendo? ¿O es que tenemos que seguir lo que los medios de comunicación nos dicen cada día? Bueno, la buena noticia, mis hermanos, es que sí, definitivamente existe un concepto original de familia. Y este es un concepto bíblico, hermanos, está, está en la Biblia, que es papá, mamá y los hijos, ¿verdad? Aunque déjenme decirle, hay algunos que dicen, o muchas personas que dicen, que este concepto ya está muy, muy antiguo, que es muy antiguo y ya es, ya es, ya es inadecuado, dicen que ya este, este, este concepto de familia se opone a lo que ellos llaman el progreso de la sociedad. Pero, ¿saben, hermanos? Yo creo, yo creo que es al revés, yo pienso que es, que es, que es a la inversa. Yo pienso que esta sociedad o este mundo va en decadencia, una decadencia, una decadencia moral, una decadencia social, una decadencia espiritual, una decadencia económica. Y la lista puede seguir, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el concepto bíblico de familia, de familia, está fuertemente atacado por Satanás. Él sabe que la familia es el centro del plan de Dios que tiene, que Dios tiene para restaurar a la humanidad. Recuerden, hermanos, Dios tiene un plan para tu familia, para mi familia. Y, hermanos, ese plan lo podemos ver en la Biblia, está en la Biblia y fue parte de nuestra lectura bíblica. Así que vamos a repasarlo nuevamente, pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, de poder desarrollar este tema, Señor. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, queremos pedir tu aprobación, queremos pedir tu dirección. Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos guíe por el camino correcto que debemos de seguir, Señor. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Así que, hermanos, abramos nuestras Biblias en Génesis, es el capítulo 1, el verso, es el capítulo 1, el verso 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28, dice así. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, el 28. Y los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y juzgarla. Y ahí más adelante les da Dios la autoridad para poder dominar a todos los demás seres vivos de este planeta. Entonces, hermanos, vamos a sacar algunos conceptos importantes que encontramos en estos versículos. Primeramente, el ser humano fue pensado y diseñado por Dios. Hagamos al hombre, dice la palabra de Dios. Segundo, Dios nos creó diferentes, hombre y mujer. Dios nos dio diferentes sexos, macho y hembra, dicen algunas versiones, ¿verdad? Esto dándonos a entender que Dios nos ha dado diferencias biológicas. Dios nos ha dado diferencias biológicas. También, hermanos, Dios nos da la orden o Dios le da la orden a la primer pareja de la multiplicación y de la procreación de la especie. Es decir, Dios le otorga a la primera pareja el don de las relaciones sexuales. Esto, hermanos, este, hermanos, únicamente en el contexto de familia. En el contexto de familia. Ahora bien, y si seguimos leyendo, si seguimos leyendo más adelantito, hermanos, ya entramos, más adelantito, entramos al capítulo 2. En el verso 7 y 8 nos dice así. Así que sigamos, vámonos, vamos, sigamos al verso 7 y el 8 del capítulo 2 de Génesis. Entonces, Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Dios, el Señor, había plantado un jardín en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Vámonos al 18, mi hermanos, de ese mismo capítulo, al 18. Aquí, hermanos, podemos ver que hay algunos conceptos que se repiten nuevamente. Por ejemplo, vemos, por ejemplo, vemos que en el capítulo 1, 26, el verso 26 y 27, Dios soñó con crear al ser humano. ¿Verdad? Al primer hombre. Ya aquí en el capítulo 2, en el verso 7, vemos que Dios lleva a cabo ese sueño, realiza su sueño y crea al hombre del polvo de la tierra. También, hermanos, también vemos que Dios no solamente crea al hombre, pero también el Señor propicia un lugar adecuado para que el ser humano, la primer pareja, pueda vivir y desarrollarse en ese entorno, que fue el Edén. Bien, ahora también, hermanos, el verso 18 nos dice que Dios, el verso 18 nos dice que Dios crea al ser humano con una necesidad. Sí, hermanos, el ser humano, Dios crea al ser humano con una necesidad. Y es que por naturaleza, los seres humanos tenemos la necesidad de relacionarnos, de ser sociales. Es por eso que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y qué mejor ayuda idónea que la mujer, que es el complemento perfecto para Adán, hermanos. Y miren, fíjense lo que dice, sí, fíjense lo que dice la hermana, la hermana de Helena hablando de este concepto. Dice, Eva fue creada de una costilla, tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada de sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debería estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. Me acuerdo que pensando en esto que la hermana decía, dijo, pensando en esto, ya un amigo hace varios años, ya hace varios años, me platicó de una persona, de un hombre, que tenía, no iba a la iglesia, este personaje no iba a la iglesia, pero era responsable, por decirlo así, salía del trabajo y se iba a su casa, cumplía con sus responsabilidades como jefe de familia, y de repente se tomaba sus copitas, se tomaba sus copitas. Entonces resulta que cierto día, cierto día los amigos lo invitan a salir y a convivir un rato, a X lugar y este amigo, este personaje decide ir con ellos y empiezan a convivir, y empiezan a estar platicando entre ellos y empiezan a tomar sus copitas, pero resulta hermanos, que esta vez se pasó de las copitas, se pasó de las copitas, entonces fue más y más, y que llegó un punto en que ya se sentía alegre por esas copitas, ya se sentía alegre, se le hizo tarde, en fin hermanos, se le hizo tarde y pues llegó ya tarde, o sea, llegó ya tarde a su casa hermanos, y pues como era de esperarse, la mujer, pobrecita, su mujer ella preocupada por él, esperándola ahí sentada en el sillón, en el sofá, esperando que él llegara, porque era extraño, no era común eso, ella pensaba que quizás algo malo le había pasado, pobrecita la mujer, ¿verdad? Entonces, llega hermanos, llega hermanos, este amigo llega, y pues ya alegre, ya con las copitas agarró valor, y alegre, llega, miren hermanos, llega, dice que abre la puerta, la avienta y empieza a decir, y ya, y ya, y ya, llega, llega el hermano gritando y tirando patadas, y ya, y es un revoltijo en su casa hermanos, y gritando y tirando patadas, y entonces pues la, la, la mujer, su mujer, cuando él, cuando ella vio todo eso, hermanos se agarra y se levanta, y se pone de enfrente de él y le dice, ya que, ya llegué mi amor. Bueno, eso era para que, para que no se me durmiera. Bueno, pobrecita la mujer, ¿verdad? Pero definitivamente Dios, Dios es, hizo, hizo a la mujer en esa igualdad, ¿no? Así que, yo quiero que, quiero que repasemos, quiero que repasemos eso hermanos, quiero, quiero que repasemos el momento, el momento en el que Dios crea, crea a la mujer que está ahí en el, en el mismo capítulo 2, el verso 21 al 24. Dice, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí vemos, les decía, el momento de la creación de Eva, pero también, hermanos, vemos también la primera boda realizada, en la historia de la raza humana. Es decir, aquí vemos el momento en el que, en el momento en el que Adán y Eva se unen para formar, para formar una familia. ¿Por qué era necesario repasar este asunto, hermanos? Bueno, era necesario repasarlo, porque ahora nosotros sabemos que la familia, perdón, nosotros sabemos que el matrimonio es la base de la familia, ¿no es cierto? Y las familias, la familia es la base, es la base de la sociedad. De ahí que era importante tomar en cuenta este asunto, o repasar este asunto, que el concepto original de familia, según la palabra de Dios, es varón y hembra, ¿verdad? Un hombre con una mujer, diferentes, diferentes sexos, diferencias biológicas. Ese era el concepto original. Así que, hagamos ahora, un repaso, para saber que todos estamos en la misma página. Se dijo entonces, Dios crea al hombre, y posteriormente a la mujer, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dios crea al hombre, y a la mujer distintos, hombre y mujer. Dios crea al hombre, y a la mujer, biológica, y sexualmente diferentes. Dios crea al hombre y a la mujer, en pie de igualdad. ¿Se acuerdan lo que la hermana Elena de Juay dice, costado? ¿Verdad? De la costilla. Entonces, dice también, el matrimonio es la unidad, una unidad indivisible, entre un hombre y una mujer. Dios bendice esta unidad matrimonial. Y el matrimonio, también, hermanos, es confirmado con las relaciones sexuales. Ya vimos que esto, esto no es nuestro tema, quizás se va a tocar en esta semana, pero esto, todo en el contexto del matrimonio, ¿verdad? Así que, hermanos, pero, la familia no está completa, ¿hasta cuándo? Hasta la llegada de los hijos, ¿verdad? Bueno, salvo algunos casos, sabemos, ¿verdad? Donde, por alguna razón, no se puede, no se puede tener los hijos. Pero, en forma general, vamos a decir que, la familia no está completa, hasta la llegada de los hijos. Y es que ya, ya, ahí en el capítulo, después de, del capítulo 4, de Génesis, 4.1, ya vemos ahí, que esta primera familia es completada, cuando llegan, cuando llegan los hijos, ¿verdad, hermanos? Y entonces, podemos decir que esta, por esta razón, por esta razón, decimos, hermanos, que, bíblicamente hablando, la familia, es el centro básico, de la sociedad, en el plan de Dios. una familia, está constituida, por una unidad matrimonial, sagrada, entre un hombre, y una mujer. Fíjense lo que dice, este artículo. Al crear, la primera familia, Dios estableció, la unidad social, básica, para la humanidad, dándole un sentido, de pertenencia, y proveyendo, una oportunidad, para que sus miembros, se desarrollen, como individuos, completos, en el servicio, a Dios, y a los demás. Fíjense lo que la hermana, Helena G. de Juay, dice, con respecto a este asunto. Cuando reconocemos, y obedecemos, dice, cuando se reconocen, y obedecen, los principios divinos, hermanos, en esta materia, el matrimonio, es una bendición, salvaguarda, la felicidad, y la pureza, de la raza, satisface, las necesidades, sociales, del hombre, y eleva, su naturaleza física, intelectual, y moral. Hermanos, entonces, el concepto, de familia, está siendo atacado, por Satanás, de una manera despiadada, es decir, él está atacando, esta institución sagrada, porque sabe, que la destrucción, del concepto, de familia, y matrimonio, según el plan, original, de Dios, depende del éxito, de su plan, siniestro, para derrotar, a la humanidad. Es decir, hermanos, sabemos, sabemos, que el enemigo, está derrotado, pero, pero al igual, así como en el cielo, se trajo, a los, a todos los que pudo, de la misma manera, aquí hermanos, él sabe, que está derrotado, pero él quiere, él se quiere llevar, a todos los que pueda, si es toda la humanidad, mejor para él, y qué mejor manera, para llevar a cabo, este plan, siniestro, que atacando, el núcleo, de la sociedad. Es por eso, es por eso, que cualquier, cualquier, tipo de relación, fuera de este plan, original de Dios, hermanos, puede traer, problemas, puede traer, tristezas, y amarguras, hermanos. Dios quiere, restaurar la familia, en este tiempo, de la historia, de la humanidad, porque la familia, hermanos, es el lugar, donde, donde Dios, manifiesta, su amor, de manera especial, hermanos, él espera, que la familia, sea el ambiente, donde esposos, padres, e hijos, vivan, en armonía, y en amor, Dios, ese es el plan de Dios, Dios quiere, que nuestras familias, sean familias, basadas, en el amor, sean familias, que estén, que estén basadas, en la confianza, familias, que estén basadas, en, en, en estas, arreglas morales, hermanos, fíjense, yo me acuerdo, este, hace unos, hace unos meses, hace unos meses, que, que mi esposa, tuvo que, tuvo que empezar a trabajar, este, yo me, yo empecé a, a quedarme a cargo de, a cargo de mis hijos, este, cuando ella, yo llegaba, y ella, ella se, 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 entonces, yo me quedaba al cargo de mis niños, de mis dos niños, uno ya de ocho, y el otro casi de tres años, y, y hasta, hasta ese tiempo, yo no sabía lo que era, tener a cargo dos hijos, ella, ella, ella siempre, pues ella siempre, había estado ahí, al pendiente de ellos, yo no me preocupaba de eso, y, y saben hermanos, al paso de, vamos a decir, al paso de semanas, al paso de semanas, este, me dice mi niño más grande, nadito, me dice, papi, dice, me dice, papi, yo te quiero decir algo, y me dice, le digo, dime papi, dime, me dice, mira, dice, yo veo, yo he notado, que últimamente, dice, te enojas más, dice, te enojas más, y me regañas más, hermanos, claro, la risa, verdad, pero, déjenme decirles, cuando él me dijo eso, a mí me, me caló hasta los huesos, hermano, a mí me caló hasta los huesos, que mi niño me, me haya dicho de esa manera, y es que, eh, les digo, yo no sabía, del cuidado de los hijos, y, y no es excusa, verdad, pero a veces, esa naturaleza humana, a veces llega un momento en que sale, verdad, sale, no es excusa, pero bueno, pero saben, hermanos, lo que yo le doy gracias a Dios, lo que yo le doy gracias a Dios, es que, mi hijo, mi niño, tuvo esa confianza, para decirme lo que, lo que él sentía, ¿por qué? porque, es, yo, yo, he tratado de cultivar esa confianza, con mis hijos, yo he tratado de cultivar esa confianza, con mi esposa, precisamente, hermanos, por eso, porque sé la importancia, la importancia, que es el valor, de la familia, yo en esos momentos, abracé a mi niño, y, y, este, y le pedí perdón, hermanos, o sea, porque, eh, les digo, a pesar de que, ahora sí, ahora sí, hermanitas, yo las entiendo, yo sé que, no es, no es una tarea, sea fácil, pero, pero, este, pues con la bendición de Dios, ¿verdad? Tenemos que, seguir adelante, y es que, miren, hermanos, hoy en día, hay un llamado de parte de Dios, hay una obra, que Dios quiere hacer, en la familia, en el tiempo del fin, hay un llamado de Dios, para restaurar familias, para restaurar relaciones, y fíjense, vamos a Malaquías, Malaquías, Malaquías 4, capítulo 4, el versículo 5 y 6, Malaquías 4, 5 y 6, yo ya lo tengo aquí, y dice, dice así, he aquí, yo, os envío al profeta, al profeta Elías, antes que, antes de que venga el día, de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón, de los padres, hacia los hijos, y el corazón de los hijos, hacia los padres, no sea que yo venga, y ir a la tierra, con maldición, presten atención, en esto hermano, antes de que venga el día, Dios hará volver, el corazón de los padres, a los hijos, e inversa, es decir hermanos, hay un llamado, de reconciliación, antes de que venga el día, Dios hará volver, el corazón de los padres, ese es el llamado, de reconciliación hermanos, antes de que Jesús, vuelva, el creador de la familia, desea restaurar la familia, por eso hermanos, hoy es tiempo, de restauración, hoy es el tiempo, de volver, al plan original, de Dios, miren hermanos, es probable, que yo hoy les esté, les esté hablando, quizás, a una madre, a una madre, divorciada, a una madre soltera, a un padre soltero, o quizás, le estoy hablando, a algún, algún, alguna persona, algún esposo, viudo, alguna esposa, viuda, o quizás, le estoy hablando, a algún padre, o alguna madre, que quizás, la relación, con su cónyuge, no es la correcta, no está bien, o quizás, a un padre, o a una madre, que la relación, con su hijo, con su hijo, es terrible, miren hermanos, déjenme decirle algo, Dios, Dios, no quiere, que nosotros, suframos, Dios no quiere, Dios no quiere, que tú sufras, Dios, Dios no quiere ver, familias destruidas, el plan de Dios, es que tú, seas feliz, ese es el plan de Dios, hermanos, el plan de Dios, es que, tú disfrutes, tú disfrutes, de esa armonía, que debe existir, en el hogar, que tú disfrutes, de ese amor, que tú puedas, llegar, a reflejar, la gloria, de Dios, en tu matrimonio, que puedas llegar, a reflejar, el carácter de Dios, el amor de Dios, en tu matrimonio, en tus familias, con tus hijos, y puedas ser tu ejemplo, para todas las demás personas, las personas a tu alrededor, tus vecinos, con tus familiares, por eso hermanos, yo les, por eso yo les, yo les invito hoy hermanos, que miren, si hay que, si hay, si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón hermanos, yo, les soy honesto, y no me avergüenzo de decirles, yo le he pedido perdón a mi esposa, varias veces, porque yo sé, yo sé, que quizás no he sido, el mejor padre, que quizás no he sido, el mejor esposo, y yo sé que algunas veces, quizás la ha ofendido, y yo he tenido el valor hermanos, yo he tenido el valor, para poder decirles, perdóname, porque yo sé que he fallado, y de la misma manera hermanos, si les digo es, si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón, hoy estamos, hoy estamos empezando, hoy estamos empezando, nuestra semana de la familia, yo este, yo los quiero invitar a que asistan, que esta semana, sea una semana, de restauración, que, que hagamos, que hagamos lo que esté, de nuestro, de nuestra parte, que hagamos todo lo que nosotros podamos hacer, para que Dios, restaure nuestras familias, para que Dios, restaure nuestras vidas, para que Dios, restaure, nuestras relaciones, miren, que, que más precioso, el viernes vamos a tener, vamos a tener una, una, vamos a tener una santa cena, así que, que mejor momento, verdad, así que hermanos, yo en, en, en esta ocasión, les quiero, pedir que, estemos a cuenta con el Señor, que le pidamos, que le, le pidamos a Él, que nos, que restaure nuestras vidas, nuestras relaciones, con nuestras familias, con nuestros hijos, si ando, si algo no está bien, que Él nos, que Él nos dé, que Él nos dé quizás, el, el, el poder, si no podemos, nosotros pedir perdón, que Él nos dé, que Él nos dé, ese poder, de, de llegar y decir, perdóname, yo sé que te he ofendido, que Dios ponga, que Dios ponga, dentro de nosotros, ese, esa idea, que ha sido el concepto, original de familia, hermanos, que Dios sea, que nosotros tengamos, matrimonios, matrimonios, que sean felices, matrimonios, que hoy en día, hermanos, defendamos, esa, esa idea, original, de familia, que viene del, que viene del texto bíblico, que viene de la palabra de Dios, que mismo Dios, Dios, la dio, porque les digo, hoy en día, podemos ver, vemos tantas cosas, y hoy, más que nunca, nosotros debemos, como familias, como adventistas, del séptimo día, debemos, de defender, el plan, original de Dios, que tiene que ver, con la familia, que Dios me los bendiga, mis hermanos. o, que Dios me los bendiga, Vamos a ponernos todos de pie, por favor, para entonar nuestra última alabanza, concluyendo el programa de esta mañana tarde. El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartas opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Verificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven en realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. tu iglesia, Señor, es la familia, que nos une, alienta el cabalón, de distintas naciones y colores, sonrisas y alegría, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor Oramos hermano, Señor te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad Señor de repasar este concepto original de familia Señor Aunque las personas digan que ya es viejo, que es obsoleto Señor, sabemos que no es así Hoy más que nunca sabemos que está vigente, que ese es el plan que tú tienes para la humanidad Señor Que nosotros vivamos matrimonios, familias felices Señor Queremos pedir pues que en estos momentos que tú restaures si hay problemas en nuestras familias Si hay dificultades que tú las restaures Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros Señor siempre Que nos ayude a comprender que la familia es la base de la sociedad Señor Y que es el núcleo Señor de todo este sistema Señor Así que queremos pedir pues tu bendición en esta semana que estamos empezando De antemano te agradecemos por todas las familias, hermanos que van a estar asistiendo Señor Y te suplicamos que en esta semana Señor bendigas a las demás personas que van a estar desarrollando los temas Señor Quédate pues con nosotros Padre Celestial Bendice los alimentos que se van a servir Señor Y ayúdanos pues a estar siempre listos y preparados Señor Viviendo una vida en armonía con nuestras familias y contigo Señor Gracias por todo, en Cristo Jesús, amén Hermanos este, el lunes, aquí tenemos la hojita hermanos Mañana no hay, mañana no va a haber Tema, regresamos el lunes Regresamos el lunes Con Joel Y Adelaida Damián, hermanos Ellos Van a traer el El mensaje de ese día Sabemos hermanos que es una Una gran experiencia